El ser maldito purgués que explota a su tobrero que es generoso con los suyos como modelo de cristianos de pura El ser maldito purgués que explota a su tobrero Si usted no le paga a los míos, si no le da el pan y el cofete En tu cara te vamos a gritar En tu cara te vamos a gritar Escucha, fasciste la concha de tu madre La puta concha es su madre, un hijo de puta Un maldito adinerado, un encaradura Es un trazo es su madre, un hijo de puta Un maldito adinerado, un encaradura Un maldito adinerado, un hijo de puta